...que se regirá de acuerdo al siguiente programa. Pensamiento del Libertador. Cuando yo perdiera todo sobre la tierra, me quedaría la gloria de haber llenado mi deber hasta la última extremidad, y esta gloria será eternamente mi bien y mi dicha. Simón Bolívar. Higno del Estado Zulia, letra de Udon Pérez, interpretado por los acordes de la banda marcial José Antonio Páez, dirigida por el maestro Carlos Mancini. Gracias por ver el video.